Música Y bueno todos chavales estamos en un nuevo video de Skyblock 1.1 gente Y bueno chavales pues estamos ya en el episodio 8 de Skyblock 1.1 Y pues a lo mejor en el video, bueno los que hayan mirado el video En el anterior video de Skyblock 1.1 en la descripción no puse ni los desafíos ni en el twitter ni nada Ya que pues no me dio tiempo a ponerlo pero pues lo pondré hoy ya por si alguien lo mira de nuevo O la gente que todavía no lo haya mirado y lo mire pues ya estará puesto los desafíos y todo Entonces primero que nada vamos a dormir si podemos Y pues en este episodio, en el episodio pasado si recordáis Estuvimos poniendo la caña de azúcar y que más Y también pusimos, bueno pusimos la caña de azúcar y me faltaba Bueno quité la piedra de aquí y todo eso Y en este episodio pues dije que íbamos a poner Íbamos a poner o la sandía o la calabaza Una de las dos, ¿vale? Entonces vamos a poner esto aquí, ya vamos poco a poco rellenando esto Y a ver, esta... No, 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 no Aquí podría poner No podría, debo Porque... Sí, 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 aquí... Bueno, no, no, no Un momento lo voy a dejar así porque... A ver, aquí... Estará el cactus Vale, pero todavía en el episodio pasado Si recordáis lo pusimos aquí Pero esto ya está preparado para cactus Pero... Vale Y tenemos que poner otro por aquí Pero de momento todavía no vamos a tocar nada Ya que el cactus lo pondremos en episodios en el siguiente episodio De momento ahora vamos a poner... Bueno Una de las cosas que vamos a hacer hoy es Dejar esto Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí Vale, cogemos la manzana y vamos a comer para rellenarlos Perfecto La dejamos aquí donde estaba Y bueno, como podéis ver ya tenemos piedra suficiente porque está cogiendo Vale, dejamos esto donde estaba Y pues cogemos el cubo Y las antorchas y el pico Vale, vámonos para arriba Vale, una de las cosas que tenemos que hacer hoy es un lago, ¿vale? Y otra era hacer lo de las sandías que ya lo he dicho antes Entonces, el lago no sé si lo voy a hacer Creo que no va a ser aquí arriba Creo que va a ser por aquí abajo Pero todavía no lo sé Entonces el lago, pues... Mmm... O... Posiblemente... No, no A ver Aquí... Espérate, espérate Antes de nada vamos a poner esto Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Vale, todo esto lo vamos a poner Para que ya quede en condiciones como estaba antes Porque es que si recordáis En el episodio anterior lo tuvimos que quitar Para no perder el tiempo Vale, pues... También vamos a poner esto ya para... A ver Esto aquí Esto acá Y ahora lo rellenaríamos todo esto Vale Es para ya tenerlo hecho Y con cuidado de no morir Porque si perdemos el cubo otra vez Ya lo hemos liado Entonces... Al tres Vale Y bueno Cuando acabe esta serie De Skyblock 1.1 No sé cuándo Al cabo de una semana o dos Pues comenzaré otra serie de Survival con mods y texturas Que por cierto La que hice la de survival con texturas Fue muy cortita Pero creo que La... La que... Bueno, fueron 10 episodios Pero la que haremos Pues será más... Será... Creo yo que más larga Bueno, creo yo no Que será más largo Vale Nos han crecido los árboles Perfecto Que más, que más, que más, que más Pues... ¡Ey! Que me caigo, que me caigo Vale Ahora Vamos a comenzar Con... Eh... A ver Están uno, dos Espérate Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y quitamos Esto Ahora Ponemos Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Vale, esto por aquí Vale Joder Vale Vale Eh, aquí Vale, perfecto Y a ver Eh... Esto lo quitaríamos Vale, perfecto Ahora Eh... Vale Acabo de ver que nos ha crecido uno Pues vamos a cogerlo Y ya lo vamos a poner aquí Ya no podemos poner más Ya que solo tenemos esto Pero, eh... No sé Eh... Ya creo que Se pondría así Eh... Porque ya no tenemos más Eh... Más... Y va, lo he quitado Más arena Y entonces Ya no podemos Bueno, sí, nos queda una Pero la tenemos que poner aquí Para el cactus Vale Bueno, eh... A ver ¿Cómo lo haremos? Pues... A ver Sería Eh... Una... No, no, no Tendría que ser dos Dos y dos Vale Pues Tengo que ampliar Eh... Ahí va Me he equivocado No, 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 no Está preparado Vale, vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Tengo que ampliar Un poco más Yo lo he puesto en difícil Vale Para que a ver si me aparecieran zombies Ya que pues a la hora de plantar setas Necesitamos huesos Para hacer polvo de hueso Que sería Eh... Para que crecieran las setas Automáticamente Porque Si no se pegarían las setas Pues Si no se pegan Tres o cuatro días En la realidad O sea Se pegan Un montón de días Para crecer Si crecen, claro Vale Ponemos esto aquí Y epa Cogemos otro pack De 64 Aquí lo ponemos Vale, vale, vale Ah, bueno, gente Quería informaros Que Eh... Ahora tengo bastantes exámenes Bueno, ya lo informé En el vídeo En los vídeos de ayer Creo en uno Y ahora pues Bueno Eh... He suspendido un examen ¿Sabéis por qué? Porque, bueno Resulta Que En un examen Pues No me dio tiempo a estudiar Ya que tuve un montón de tareas Y pues Claro Me apunté En un papelillo pequeño Mejor dicho Me hice chuletas De toda la vida Dios Se dice Me hice chuletas Y pues ¿Qué pasó? Que yo hice chuletas Y pues Una vez la maestra me miró Y pues Digo Bueno Me ha mirado Pues mal Como si mirara a otro Y pues se ve Que justo ahí Me miró Pero O sea Me vio Las chuletas Pero no me dijo nada O sea Si digo Pues mira Pues este está haciendo chuletas Y pues Yo lo voy a dejar Pero luego la nota Pues claro No le voy a poner Entonces Yo creo que fue por eso Vale What the fuck Me nunca ha hecho isla Entonces Pues Eso es lo que pasó Yo creo que pasó eso Vale Porque Ah vale Perfecto Yo creo que pasó eso Ya que Pilló la tía Y me ha puesto Un pedazo de cuatro Bueno Yo creo que estoy aprobado En esa asignatura Es una de las que me quedó Pero Por desgracia No se cae Se ha probado a suspender Pero yo creo que estoy aprobado De sobra Ya que pues En el examen anterior No me ha dicho la nota Porque falté toda la semana Ya que estuve enfermo Pero Vale Se me ha gastado el pico Vamos a ir abajo A por Hacer otro pico Ya que la semana Bueno Falté toda la semana Pero Que pues No me dijo la nota Entonces Yo que hice Vale No tenemos palitos Vale Cogemos esto Cogemos esto Joder Vale Esto Y esto Dieciséis Dieciséis Son sesenta y cuatro Ya tenemos palitos de sobra Así que esto lo volvemos por aquí Esto Por acá Esto por acá Esto por acá Esto lo vamos a dejar aquí El cubito de momento Lo vamos a dejar aquí Porque no No Vale No lo necesitamos Esto aquí Esto aquí Esto A ver Esto aquí Eso ahí Y Palos Uno Dos y tres Vale Pues nos vamos a hacer Esto Esto Y esto Vale No sé por qué he cogido Eso Pero bueno Vamos a poner donde estaba Y ahora Vamos a coger esto también No, no, no Directamente voy a dejar esto también Ya que no me quiero arriesgar mucho Por si acaso me caigo Y la lío Y pierdo Pues Prácticamente todo Vale Nos queda nada más que un paquete de 64 Así que pues Ahora tenemos que bajar Para abajo Vale, vale, vale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vale Aquí Aquí Debería poner No Vale Necesito la tierra Pillamos Ostras Solo tenemos 28 Anda Pues voy a hacer una cosa Si te lo digo Qué gustos de De tierra Tío Voy a hacer una cosa Vale Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Joder Vale, vale, vale Gente Sea Vale Pues voy a hacer una cosa Que va a ser esta Esto, esto Esto, esto Ahí va Me he liado Me he equivocado Vale Esto y esto Esto y esto Esto y esto Y ahora aquí Vale Vamos a dormir primero Vale, no me esperaba que tuviera tan poca piedra Pero si tenía un huevo de piedra O sea, de piedra Vale Tenía un huevo de De tierra ¿No? A ver Es que Quieren A ver si calculamos Creo que da Creo que va a dar de sobra Pero Macho Yo tenía Más de Un paquete de 64 Y ya le hemos gastado toda No sé Eh, espera, espera Que se me olvidan las cosas Pillamos esto Pillamos Y pillamos No, 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 no Ya de momento Creo que no vamos a pillar nada Sí, sí, sí Voy a hacerme Espérate Voy a coger esto No, esto no Esto lo voy a dejar Estaba Y esto Madre mía Qué cagada, tío Vale Eh, espérate Vale, vale, vale Vámonos para arriba Aquí Perfecto Y ahora pues Voy a poner aquí un baúl Para guardar Esto Esto y esto Y esto Y ahora Y ahora El cubo O sea Espérate, espérate El pico Pico lo necesito Que si lo pierdo Tampoco pasa nada 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Vale, perfecto Y ahora pues Creo que Bueno, guardamos esto Y esto Y esto lo pondríamos por aquí Espérate Joder Estamos tontos Ahí estamos Vale, esto lo pondríamos Por aquí Con cuidado A ver si lo vamos a liar Vale Es que si le damos a la lava Tenemos que coger Otro cubo de lava Del creativo Y Vale, no, no, no No le da Vale, cogemos más Esto aquí Y Y esto aquí Perfecto Y ahora cogeríamos Cogeríamos rock Vale, gente Me estoy volviendo a refriar otra vez Vale, perfecto Vamos a coger esto Antes de bajar Pillamos esto 1, 2 y 3 Pues perfecto Ya tenemos una fila completa Y dejaríamos el trigo aquí Vale Bajamos Bajamos Eh, cuidado Vale, 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 vale Aquí Aquí Y Subimos por aquí Vale Perfecto Vamos hacia ahí Y quitamos el agua Quitamos el agua Perfecto Bueno, de tal forma es que ya Ya se quedaría puesta Vale Aquí Continuamos igual Tiramos el cubo ahí para Por si acaso Y Aquí Sería Exactamente igual Y subimos Perfecto Vale Vale Aquí sería exactamente igual También 1, 2 Y subimos Y para que me caigo Espérate Subimos Con esto aquí Y ahora bajamos Por aquí Cuidado 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 Ahí subimos Con cuidado De no ahogarnos Vale Perfecto Y ahora Eh, que se me olvidaba Que se me olvidaba Esto por aquí Perfecto Ahora cogemos Esto Pillamos cubo Ponemos aquí Pillamos cubo Ponemos aquí Pillamos cubo Ponemos aquí Y se quedaría Totalmente así Pillamos esto Lo dejamos aquí Pillamos esto Lo dejamos aquí Vale Pues ya en teoría Tendríamos Nuestra Granja de calabaza No, no, no Va a ser de sandía Esta Porque me ha caído mejor Pues Eh, que es esto Ostras En serio Quería que era una gallina Ah, vale Esto lo ponemos aquí Eh, tenemos ¿Cuántos panes tenemos? Uno Bueno Esto va lento Que más Que más Que más Que más Que más Que iba a coger yo Una manzana Y va a coger Esto Y va a coger Esto Tengo dos Pero bueno Ah, las semillas De 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 sandía Pues vámonos Para arriba Vale Perfecto Y ahora Pues ya nos quedaría Hacer el lago Esto así Esto así Esto así Esto así Y esto Así Perfecto Cogemos esta semilla Ponemos esta aquí Y esta aquí Vale Perfecto Pues ahora ya Eh, tenemos Como tenemos solo una semilla Pues la ponemos aquí Perfecto Luego Esto Como se Esto se pondría así Por acá Por acá Por acá Por acá Pues aquí Va a ser Una dos Va a ser una dos A ver Cuánto hemos puesto Una dos Va a ser una dos Y aquí Además Que voy a hacer una cosa Lo voy a quitar ya Y aquí ya sería una marca De que Que ya está hecha Ya estaría hecha Bueno Aquí es una marca Donde se hará Lo de la sandía Vale Pues Eh Vale Cogemos Esto lo guardamos aquí Esto lo guardamos aquí Vale Vale Comemos Perfecto Y vamos a A coger esto Vale Que ya tenemos aquí Perfecto Pues tenemos madera de sobra Vale Porque ya tenemos Para hacer cuatro brotes Mira Pues un brotecito Lo ponemos por aquí Vale Vale Ahí está Otro brotecito Lo ponemos por aquí Y aquí Cogemos Vale Vale Y vale Y vamos a otro brote 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 Eh He visto manzana Ah no Vale Aquí tenemos otro brote Pues pillamos Vale Perfecto Pues ya tendríamos Aquí recogido Todo Y pues A ver Esto está bien Ahora Vamos a hacer el lago ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues No tengo ni idea Cogemos esto 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 Y esto Y esto Y nos vamos Para abajo Joder Joder Gente Joder Vale Cogemos esto Cuatro Pues hacemos Otro pan Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pillamos Pillamos el pan Y lo pondremos Aquí Perfecto A ver Veinticuatro Antorchas Pillamos esto Pillamos esto Pillamos Esto Eh Ponemos esto Ponemos esto Veinticuatro Antorchas Veinticuatro Antorchas Veintiun Dos Tres Cuatro Veinticuatro Antorchas Ya tenemos Veinticuatro Antorchas La meta Ya la cumplimos Pero es para Tener todas las metas Aquí Aquí una Aquí otra Aquí otra Aquí sería la de estos Un dos A ver Un Aquí estarían Los estofazos De chetas Luego los cactus Que son Es que De tinta verde No lo entiendo muy bien Luego miraré Como hacer cactus De tinta verde Si es que yo creo Que son cactus Y ya está Vale Pues Que vamos a hacer El ladito Que para hacer Para no me voy a gastar Tanta vida Es menos lo que voy a hacer Vale Ya tengo losita Vale Con la losita Pues A ver Aquí Vale Ahora Pues lo voy a hacer A ver Sería Un dos Tres Cuatro O sea Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Un dos Tres Cuatro Un dos Tres Cuatro Vale Pues Lo voy a poner así Mira Aquí Voy a poner Como una puertecita Una Aquí Y otra Vale Lo estoy poniendo Sabes Lo estoy poniendo Más para allá Porque me No lo estoy poniendo nivelado Simplemente lo estoy echando Un poco más para allá Vale Como que Para que quede un poco así No sé Más raro Vale Pues con estas Con esto A ver Pillamos esto Y Otra Puerta Perfecto Tenemos dos puertas Esto y esto Y esto Lo dejamos Pillamos esto Esto Vale Y la respuesta La ponemos Una aquí Y otra aquí Vale Y vale Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a ver Voy a pillar esto Voy a pillar Esto Y voy a hacer Otra cosa Esto Y esto Tres carteles Vale Pues ponemos Aquí Lago Vale Para que quede bien Ahí estamos Perfecto Perde Perde Lago Samix Mames Tutos Ahí estamos Ahí va Ahí va Me he liado Vale Quitamos Vamos a ponerlo bien Lago Samix Vale Hemos inventado ahí un nombre todo raro Pero bueno A ver ¿Dónde tenemos la losa? Vale 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 Tranquilo Tenemos aquí la losa Pues vamos a coger Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí A ver A ver Esto aquí Esto aquí Esto por aquí El cubo Lo vamos a poner por acá Los carteles también Por acá Vale El lazado aquí Y esto aquí Vale Ahí No A ver Esto aquí Y esto aquí Que más Que más Que más En los palos Lo vamos a poner Aquí Luego la tierra Aquí Y Vale Voy a hacerme un poco más Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Perfecto Ahí estamos con 42 Creo que hay más que de sobra Así que ¿Cómo haremos el lago? Pues Yo tampoco lo sé Espérate Espérate Vamos a dormir primero A ver Un pequeño lago Creo que lo voy a hacer Pues A ver Vale Ahí estamos Ahí estamos Claro Esto es así como un escalón Vale Esto lo he hecho a puesta Bueno No lo he hecho a puesta Que más ha lío Pero ya Ya queda así bien Y pues lo pongo así Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo estoy inventando Más que nada Pero bueno A ver Esto Vale Y ahora el lago ¿Dónde estaría? Pues hacemos así Hacemos así Hacemos así Que Quedaría uno Ya lo hemos llegado Esto aquí Es que no sé Cómo hacerlo No Vale Vamos a por más Creo que vamos a pillar Toda la piedra Y ya está Y si hace falta Que hacemos más Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto 36 más Pues 36 más A ver No Me he equivocado Bien Me lo he dado Y pues El lago A ver 1, 2 Aquí Ahí Estoy inventándome Un poco así Por encima Cómo hacerlo Pero bueno Vale Quitamos esto Casi me caigo Ahí estamos Y ahora Vale Vale Esto que diría Más o menos Sí Y ahora El lago Va a ser 1, 2 3 4 1 Y 1 Uy Está en la de caerme En serio Vale Aquí Aquí Y aquí 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 Y aquí Vale Y aquí Esto sería más El lago Más bien Vale Y ahora Pues ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer Justo Vale 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 A ver Cómo lo hacemos A ver Voy a coger agua Y voy a poner agua Y voy a poner agua No Aquí no Aquí Voy a ir corriendo Vale Pillamos agua Y nos bajamos Y nos bajamos Y nos bajamos otra vez Vamos más rápido Aquí Me voy a hacer Me voy a hacer una Una Esta Una 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 falta Infinita aquí Vale Este ya ha crecido Es el que no ha crecido antes Cogemos esto Y cogemos esto Vale O sea Una sola semilla Voy a ponerse aquí Ya teníamos esto completo Ah no 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 Bueno Nos faltaría ese Pero bueno Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto va poco a poco A ver Aquí no tenemos nada Y haremos el cubo Y ahora Vale Vamos a hacer aquí Una Esta de fuente Una Fuente de agua infinita Vale Porque es que si no Vamos a estar aquí Media hora Pillamos agua Que llevamos el cubo Que llevamos el cubo Que llevamos el cubo Tranquilo Y Epa Vale Ahora cogemos Esto Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto Lo vamos a quitar Y lo vamos a poner bien Ahí y ahí Y ahora ponemos esto Por aquí Es que así ya pues Nos ahorramos Que este episodio Está durando bastante Ya que tenemos que hacer Ya que tenemos que hacer Pues el lago Eso es pues una cosa Bastante útil Bueno útil no Que queda bien ¿Dónde está? Vale Ahora sí tendremos el lago infinito aquí ¿No? Perfecto ¿No? Sí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Vale Pues ahora Esto por aquí Cuidado me lo vamos a poner a picar Porque no me apetece Vale 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 A ver Esto sería Tirarme Esto aquí Esto aquí Y ahora ya en teoría Ya la podría poner por todos lados ¿No? Esto aquí Esto aquí La pondré aquí Esta aquí La quito de aquí Quito esta también Bueno pues creo que ahora mismo Eh Quita esta ¿Cómo que no? Eh Cuidado 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 Ahí está La quitamos La quitamos de aquí La quitamos de allí Vale Vale ¿Y dónde nos queda? Ah vale De allí Vale Ya baja toda Perfecto Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues Eso es Uy Esto es nada Vale Pillamos Esto Ponemos 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 Y ponemos Plantamos aquí Ahí estamos Vale Tendríamos que quitar Esta La quitamos Y pillamos Y ponemos esta Esta y esta Y así Sucesivamente Vale Quitamos Quitamos esto Quitamos esto Quitamos Esto Quitamos esto Adiós Ahora sí que la he liado A ver Joder Joder Era así 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 Y así No Era aquí una Así Y ahora pues Quitaría esta Y pondría Esta Vamos a ver Vamos a ver Cogemos piedra Una poca Si quiere Si no Este Este está Este está durando De 40 minutos Largos Pero bueno Es necesario Ya que El lago Pues lo estoy haciendo Lo mejor posible Para que salga bien Joder Vamos a meterme aquí A ver si nos da más Vale Así Vale Perfecto Con 20 Tenemos más Que suficiente Ahora bien Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Con 36 Vale 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 Ponemos Aquí 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 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Bueno Ponemos aquí Quitamos Esta Ahí estamos Y ahora Quitaríamos Esta Vale Perfecto Ponemos aquí Ponemos aquí Ponemos aquí Ponemos aquí Ponemos Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y ahora No, 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 no Esto se pondría así Y en teoría Debería de haber agua Joder Creo que Creo que no se va a poder poner Porque eso está demasiado alto Pero Vamos a intentarlo Ah, pues sí Así que Yo creo que Incluso así Queda mejor Sí, sí Así queda bien También Pero bueno Así Por lo menos Ya tenemos Largo Gente Vale Pillamos Y ahora Quedaría por el medio Y quedaría aquí Ah, bueno Aquí Y ahora Bueno, 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 bueno Qué bonito Chavales Y ahora Pues ¿Qué pondríamos por aquí? Pues piedra Vale Gente Mira que el agua Está ahí Que parece que sobresale y todo Porque está ahí Bueno, a mí me gusta, ¿vale? Esto es un poco raro Pero bueno Entonces, gente Vamos a A ver Ya tenemos dos Dos desafíos hechos más Así que vamos a dormir Esperamos que se haga de día Y en el siguiente episodio Pues haremos Creo que tenemos Tenemos que hacer Prepararé ¿Cómo lo haré? A ver Vale No ha aparecido zombie No Porque a las malas Si no hace Si no Vale Pues Esto Vale Pues mirar gente Ya como en la La isla O sea, era una simple isla de arena Echa de tierra Y mirar ahora Así que gente A ver esto Aquí Esto Aquí Esto aquí Esto aquí No Esto aquí Esto aquí Vale Perfecto Ahora ponemos esto aquí Esto lo quitamos Esto lo ponemos Vaya Esto aquí Y otro par Otro par más Para la colección Para acá Ya llevamos Tres Nos faltan siete Y bueno Esto lo ponemos aquí Ahí estamos Esto lo ponemos aquí Y el cubo Pues Aquí mismo Y bueno gente Pues este ha sido el episodio De hoy Espero que os haya gustado Y si os gustó No dudéis en suscribiros Dale me gusta Comentar Y añadir al video Favoritos Y bueno gente Pues subo videos Todos los días Y los lunes Los miércoles Y los viernes Subo dos videos Y bueno gente Pues ahora sí que sí Nos vamos Y nos veremos En el próximo video Hasta luego chavales Adiós Adiós